Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Río Negro tiene una historia larga en cuidados paliativos, es una historia que comienza hace más de 20 años con el equipo del Hospital Sati, que ellos empezaron teniendo un equipo de cuidados paliativos para la ciudad y también pensaron en hacer capacitaciones para toda la provincia, esas son capacitaciones que se hicieron en el año 2006, y en el año 2008, y eso generó que hubiera muchos agentes de la provincia de Río Negro que generaran también sus propios equipos en sus propios hospitales. Los equipos de cuidados paliativos están conformados por, digamos, son equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, que trabajan en forma conjunta sobre los pacientes y sus familias como unidad de atención, y están conformados por médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, terapistas ocupacionales, kinesiólogas, nutricionistas, administrativos, choferes. Para una comunidad tener un equipo de cuidados paliativos es generar un mayor impacto en su dignidad, porque una persona que está enferma, que tenga ese acompañamiento amoroso y compasivo, por supuesto, le devuelve, le restaura un poco la dignidad, sobre todo en el final de la vida.